Con mucho swing, Máximo Escaleras y los armoleos Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me diga que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la pista, haciendo fila es mejor Esta noche bailaremos zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Todos juntos gozaremos con traguitos pa' aguantar Cansaditos nos iremos y mañana a trabajar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Para toda mi gente de la ZOE Cañado, Chimborazo Y todo mi Ecuador Todos juntos gozaremos Con traguitos pa' aguantar Cansaditos nos iremos Y mañana a trabajar Con un pasito pa'lante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Con un pasito pa'lante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera, vamos a mover toda la cadera Y seguimos de fiesta, Carlos Gallegos, maestro de maestros Y Máximo Escaleras, el artista del pueblo, haciendo bailar al mundo entero De fiesta en fiesta, de rumba en rumba, yo voy matando mi soledad Porque mañana cuando me muera lo que he vivido me he de llevar De fiesta en fiesta, de rumba en rumba, yo voy matando mi soledad Porque mañana cuando me muera lo que he vivido me he de llevar Soy caminante y busco caminos que me conduzcan a ser feliz Aventurero porque me arriesgo buscando siempre felicidad Soy parrandero y voy de parranda para matar mi soledad Soy jugador y cuando juego apuesto siempre a ser feliz Soy parrandero y voy de parranda para matar mi soledad Soy jugador y cuando juego apuesto siempre a ser feliz Soy caminante, aventurero, soy parrandero y jugador Porque mañana cuando me muera lo que he vivido me he de llevar Soy caminante, aventurero, soy parrandero y jugador Porque mañana cuando me muera lo que he vivido me he de llevar Soy caminante, aventurero, soy parrandero y jugador Porque mañana cuando me muera lo que he vivido me he de llevar Soy caminante, aventurrero, soy parrandero y jugador Porque mañana cuando me muera lo que he vivido me he de llevar Quiero volver a ser soltero para a nadie mantener Con mucho swing, máximo escaleras Linde es la vida del soltero, trago y mujeres a escoger Triste es la vida del casado, de un carajazo a mantener Yo de soltero vacilaba, todas las playas sin parar Ahora de casado me ha tocado ir a los mercados a comprar Dígame si puedo señor juez, mi matrimonio disolver Quiero volver a ser soltero para a nadie mantener Quiero volver a ser soltero para a nadie mantener De solterito a vacilar, de solterito a discotequear De solterito a parrandear, toda la noche a coquetear De casadito toca lavar, de casadito toca planchar De casadito toca cuidar, de que la reina vaya a ronchar De solterito toca cuidar, de solterito a discotequear De solterito a parrandear, toda la noche a coquetear De casadito toca lavar, de casadito toca planchar De casadito toca cuidar, de que la reina vaya a ronchar Es que de soltero yo vacilaba, todas las noches me iba a derrumbar A las discotecas me amanecía con buenas nenas Y a las seis de la mañana como si nada me iba a dormir Y ahora de casado mi libertad ya se ha acabado No hay discoteca, tampoco rumba, hasta el mercado voy acompañado Con mis puñados, con los colados, mire compadre lo que he quedado De solterito a vacilar, de solterito a discotequear De solterito a parrandear, toda la noche a coquetear De casadito toca lavar, de casadito toca planchar De casadito toca cuidar, de que la reina vaya a ronchar De solterito a vacilar, de solterito a discotequear De solterito a parrandear, toda la noche a coquetear De casadito toca alabar, de casadito toca a plantar De casadito toca a cuidar, de que la reina vaya a romper Es que de soltero yo vacilaba, todas las noches me iba de rumba Las discotecas me amanecía con buenas nenas Y a las seis de la mañana, como si nada me iba a dormir Y ahora de casado mi libertad ya se ha acabado No hay discotecas, tampoco rumba, hasta el mercado voy acompañado Ay que pesado es el matrimonio, mire mi pana y juegues Puchitas, mire compadre en lo que quedó Con mucho swing, máximo escalera Un homenaje a mi madre y su lina encalada en el cielo Por enseñarme a valorar la vida y a estar en paz Con Dios y con el mundo Vive, vive tu vida hoy, como si fuera el último día de tu vida Dame, dame, dame todo tu amor Dame, dame todo tu amor, ahora que los dos estamos llenos de vida Dame, dame todo tu amor, ahora que los dos estamos llenos de vida Haz el bien sin mirar a quien lleva la vida en paz Con Dios y con el mundo No sea que mañana te toque partir Y amigos y enemigos ni adiós puedas decir La vida es hermosa y hay que disfrutarla Desde que a este mundo llegamos por amor Pero no olvides que desde que nacimos Nuestro camino rumbo a la muerte empezamos Por eso hace el bien sin mirar a quien Pide o da el perdón si hay que perdonar Como si fuera el último día de tu vida Vive, vive tu vida hoy Como si fuera el último día de tu vida Vive, vive tu vida hoy Como si fuera el último día de tu vida Un saludo a mi compadre Carlos Gallegos Maestro de maestros En la revista de los éxitos Vive, vive tu vida hoy Como si fuera el último día de tu vida Vive, vive, vive tu vida hoy Como si fuera el último día de tu vida Dame, dame todo tu amor Ahora que los dos estamos llenos de vida Dame, dame todo tu amor Ahora que los dos estamos llenos de vida Haz el bien sin mirar a quien Lleva la vida en paz con Dios y con el mundo No sea que mañana te toque partir Y amigos y enemigos ni adiós puedas decir La vida es hermosa y hay que disfrutarla Desde que a este mundo llegamos por amor Pero no olvides que desde que nacimos Nuestro camino rumbo a la muerte empezamos Por eso hace el bien sin mirar a quien Pide o da el perdón si hay que perdonar Como si fuera el último día de tu vida Vive, vive tu vida hoy Como si fuera el último día de tu vida Vive, vive tu vida hoy Como si fuera el último día de tu vida Con mucho swing Máximo escaleras Para ti mi Dios Casi me olvido de ti Casi me olvido de mí Me diste tanto señor Que en el mundo me perdí Y cuando solo en el mundo Como un perro vagabundo Sin amigos ni parientes Sin tener norte ni sur Después que todo lo tuve Después que todo lo tuve Después que todo perdí Amores y diversiones Que con dinero compré Amigos y fantasía Con dinero conseguí Mi riqueza se fue acabando Mis amigos se fueron alejando Y cuando solo quedé Sin amigos ni parientes Al cielo yo imploré Que alguien se afriade de mí Sentí tu amor oí tu voz Que me decías que no estoy solo Pude sentir tu presencia Amigo que nunca falla Amigo que nunca falla Sentí tu amor oí tu voz Me decías que no estoy solo Hace la vista y eras tú Amigo que nunca falla Música Música Después que todo lo tuve Después que todo perdí Amores y diversiones Que con dinero compré Amigos y fantasía Con dinero conseguí Mi riqueza se fue acabando Mis amigos se fueron alejando Y cuando solo quedé Y cuando solo quedé Sin amigos ni parientes Al cielo yo imploré Que alguien se afriade de mí Sentí tu amor oí tu voz Que me decías que no estoy solo Pude sentir tu presencia Amigo que nunca falla Amigo que nunca falla Sin ti tu amor oí tu voz Me decías que no estoy solo Al ser amistad y eras tú Amigo que nunca falla Con mucho swing Máximo escalera Yo no tuve la suerte De tener un hogar Un padre y una madre A quien apreciar Un padre que guíe El destino de su hijo Una madre que cuide Una madre que cuide El fruto de su amor Mi padre fue el destino Que estrechamente me crió Mi madre la calle Mi madre la calle Que todo me enseñó Soy el hijo de la calle Porque así dice la gente Y yo agacho la frente Y yo agacho la frente Porque así lo quiso Dios Soy el hijo de la calle Porque así dice la gente Y yo agacho la frente Y yo agacho la frente Porque así lo quiso Dios Música Yo no tuve la suerte de tener un hogar Un padre y una madre a quien apreciar Un padre quien guíe el destino de su hijo Una madre que cuide, una madre que cuide El fruto de su amor Mi padre fue el destino Que estrechamente me crió Mi madre la calle, mi madre la calle Que todo me enseñó Soy el hijo de la calle Porque así dice la gente Y yo agacho la frente Y yo agacho la frente Porque así lo quiso Dios Soy el hijo de la calle Porque así dice la gente Y yo agacho la frente Y yo agacho la frente Porque así lo quiso Dios Soy el hijo de la calle Porque así dice la gente Y yo agacho la frente Y yo agacho la frente Porque así lo quiso Dios Soy el hijo de la calle Porque así dice la gente Y yo agacho la frente Y yo agacho la frente Porque así lo quiso Dios Con mucho swing Máximo escaleras Oliendo a suegro Oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Oliendo a suegro Oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Los años te van pasando Tus hijos ya van creciendo Y los muchachos de ahora Ya te van reconociendo Te dan cigarrillos gratis Te dan un miscacho a vaca Pero si tú te descuidas Te dicen suegrito a vaca Oliendo a suegro Oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Oliendo a suegro Oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Oliendo a suegro Oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Cuando suena el polo en casa y tú vas a contestar Te dicen oiga suedrito por favor llame a su hija Si timbra y abre la puerta un muchacho bien peinado Te dice abrame paso que voy a ver a su hija Aunque a veces no te guste pero la vida es así Recuerda que alguna vez tú también dijiste así Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Tu sueldo en casa y tu vas a contestar Te dicen oiga suegrito por favor llame a su hija Si timbra y abre la puerta un muchacho bien peinado Te dice abrame paso que voy a ver a su hija Aunque a veces no te guste pero la vida es así Recuerda que alguna vez tu también dijiste así Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Con mucho swing, máximo escaleras y Las chicas dulces Dime que sí, que sí, que sí me quieres Dime que sí, que sí, que sí me amas Dime que sí, que sí, que sí me quieres Dime que sí, que sí, que sí me amas Y entre que sí, que me quieres y me amas Decídete a ver cuándo me llamas Y entre que sí, que me quieres y me amas Decídete a ver cuándo me llamas Decídete, te quiero escucharte No tardes más, llámame y dime así Decídete que quiero escucharte No tardes más, llámame y dime así Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Te dije que sí, que sí, que sí te quiero Te dije que sí, que sí, que sí te amo Y entre que sí, que sí, que sí te amo Y entre que sí, que me quieres y me amas Decídete a ver cuándo me llamas Y entre que sí, que me quieres y me amas Decídete a ver cuándo me llamas No llamaré si no quieres que te llame No te veré si no quieres que te vea Esperaré por ti pacientemente A que tus labios me digan así Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Máximo, por favor, ya, llámame No, Lila, tú llámame Quiero tu amor, acariciar tu piel Oír de tus labios que me digan así Quiero tu amor, acariciar tu piel Oír de tus labios que me digan así Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Con mucho swing, máximo escaleras Para no sufrir, para no llorar Para no tener que pensar en nadie más Para no sufrir, para no llorar Para no tener que pensar en nadie más Quiero que tú seas la dueña de mí Quiero que tú seas quien cuide de mí Quiero que me entregues todo tu calor Quiero que seas mi amor Te prometo ser fiel hasta morir Te prometo amarte y cuidar de ti Este corazón que sabe latir De hoy en adelante latir a por ti Quiero que tú seas la dueña de mí Quiero que tú seas quien cuide de mí Quiero que me entregues todo tu calor Quiero que seas mi amor Quiero que tú temple me entregues todo tu calor Que te croque de mí When Halles투를 ya encima looked first Quiero que tú seas la dueña de mi Este corazón que sabe latir De hoy en adelante latira por ti Este corazón que sabe latir De hoy en adelante latira por ti Quiero que tú seas la dueña de mí Quiero que tú seas quien cuide de mí Quiero que me entregue todo tu calor Quiero que seas mi amor Te prometo ser fiel hasta morir Te prometo amarte y cuidar de ti Este corazón que sabe latir De hoy en adelante latira por ti Quiero que tú seas la dueña de mí Quiero que tú seas quien cuide de mí Quiero que me entregue todo tu calor Quiero que seas mi amor Quiero que tú seas la dueña de mí Quiero que tú seas quien cuide de mí Quiero que me entregue todo tu calor Quiero que seas mi amor Quiero que tú seas la dueña de mí Quiero que tú seas quien cuide de mí Quiero que tú seas quien cuide de mí Quiero que me entregue todo tu calor Quiero que seas mi amor Quiero que tú seas quien cuide de mí Yo le doy gracias a mi Dios Por regalarme una familia Me dio una fiel compañera La que tres hijos me dio También doy gracias a mi Dios También doy gracias a mi Dios Por ponerte en mi camino Un alma es un dulce hogar Lleno de felicidad Yo le cuento al mundo entero Que cuando hay amor sincero Un hogar es duradero Y se lucha con esmero Tiene que haber tranquilidad Confianza y mucha paz Yo vine con la ternura Que necesita un hogar Yo llegué a complementar La grandeza de este hogar Donde uno es para todos Y todos somos para uno En familia Despertamos En familia Disfrutamos De lo bello De este mundo De lo bello De nuestro hogar En familia Trabajamos Trabajamos En familia Le rogamos A nuestro Dios Que nos bendiga Y a la vida Que nos una Porque en familia Porque en familia Viviremos Porque en familia Lucharemos Despertamos En familia Despertamos En familia En familia disfrutamos de lo bello de este mundo, de lo bello de nuestro hogar. En familia trabajamos, en familia le rogamos a nuestro Dios que nos bendiga y a la vida que nos una. Porque en familia viviremos, porque en familia triunfaremos. Con mucho fin, máximos que haré, para mi al amor querido. Música A la amor tierra querida, donde vi la luz primera, tierra donde todos cantan, viva la felicidad. Música 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 A la amor tierra querida, donde vi la luz primera, tierra donde todos cantan, viva la felicidad. Orgullo de los lojanos, fronteras de mi país, sus bosques petrificados. Orgullo de mi Ecuador, tierra donde las mujeres, aman con sinceridad, y los hombres con franqueza, siempre dicen la verdad. Música Música Nos vamos de romería, al santuario del cisne, a verle, a la reina más linda del mundo, mi churona, la virgen del cisne. Música Bendice al mundo, madre mía, y regálanos más fe, hacia ti, madre querida. Música Churona, hoy tus hijos, hoy tus hijos te cantamos, esta bonita canción, en prueba del gran cariño, de tu gente de Ecuador. Música Música Virgencita milagrosa, tus hijos te veneramos. Virgencita milagrosa, virgencita milagrosa, virgencita milagrosa, virgencita milagrosa, tus hijos te veneramos. Te damos gracias por ser, buena con todos tus fieles. Te damos gracias por ser, buena con todos tus fieles. Música Gracias, virgencita del cisne, por tantas bendiciones. Aquí está tu hijo, máximo escaleras, con toda mi familia, y la familia del Ecuador entero, para cantarte en tu día, virgencita. Música Cumpliendo nuestra promesa, de cantarte y verte, madre mía, unos de rodillas, otros caminando, pero todos llegamos a ti, madre querida. Música 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 Virgencita milagrosa, del mundo la más querida, virgencita milagrosa, del mundo la más querida, porque a miles de tus hijos, les sanaste las heridas. Porque a miles de tus hijos, les sanaste las heridas. Música Música Soy un gran chofer, soy un gran chofer, pero en cada pueblo tengo mi querer. Música Como en las carreteras las buenas curvas es recorrer, a las muchachas bellas de la cintura las recoger. Música Corre que corre, por un querer, mira que curvas de esa mujer. Corre que corre, por un querer, mira que curvas de esa mujer. Música Que curvas mamita, y yo sin frenos. Música Música Mira que se parecen las carreteras con la mujer, porque a veces por ellas duro en la vida toca correr. Mira que se parecen las carreteras con la mujer, todas llenas de curvas, mientras más curvas es más placer. Música Corre que corre, por un querer, mira que curvas de esa mujer. Corre que corre, por un querer, mira que curvas de esa mujer. Música Compadre máximo, pilas con las curvas y los límites. Compadre, las llevo un rinente, 90-60-90. Música Corre que corre, por un querer, mira que curvas de esa mujer. Corre que corre, por un querer, mira que curvas de esa mujer. Música Con mucho swing, máximo escaleras. Música Bendito sea mi Dios, que ayer me regaló, esta bella mujer, que hoy cumple 15 años. Es la flor más hermosa, del más bello jardín, que la vida me dio, junto con mi esposa. Ahora sus amigos, se encuentran reunidos, para con alegría, festejar sus 15 años. Sus padres, sus hermanos, todos sus familiares, alegres le cantamos, viva la quinceañera. Ahora sus amigos, se encuentran reunidos, para con alegría, festejar sus 15 años. Sus padres, sus hermanos, todos sus familiares, alegres le cantamos, viva la quinceañera. Música La mimada de papá, mi bella quinceañera, el orgullo de mamá. Mi bella quinceañera, mi bella quinceañera, mi bella quinceañera, ahora todos le cantamos, viva la quinceañera. Para ti, con todo mi corazón, mi bella quinceañera, mi chelicón, mi gata pechocha. Música Ahora sus amigos, se encuentran reunidos, para con alegría, festejar sus 15 años. Sus padres, sus hermanos, todos sus familiares, alegres le cantamos, viva la quinceañera. Ahora sus amigos, se encuentran reunidos, para con alegría, festejar sus 15 años. Sus padres, sus padres, sus hermanos, todos sus familiares, alegres le cantamos, viva la quinceañera. Música La mimada de papá, mi bella quinceañera, el orgullo de mamá. Mi bella quinceañera, mi bella quinceañera, mi bella quinceañera, ahora todos le cantamos, viva la quinceañera. Música Música Música